Venga, vamos a jugar con estos varios equipos, hay cuatro grupos de Sáenz 7. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a complementar. Maravilloso. Venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Entonces, tenéis que enumeraros del 1 al 6 o del 1 al 7 y ese va a ser el orden que tenéis que darle a la borda, ¿verdad? Tenéis que darle como para las manos. O con una con dos, es igual que lo que queráis. Vota una vez, si queréis, no lo podéis darle sin que bote, pero mínimo una vez. Como más. Como más, sin una vez. Y por debajo. Y ya estáis. Por encima. Cuando perdáis, cuando hay un mal golpe, tenéis que poner la espalda aquí a la pared. ¡Espetaculo! No, intentad coger la bola. Si cogéis, rodeáis y cogéis la bola. Si la cogéis, volvéis al juego. Si no, pues... ¿Cogerla o pegadla? ¡No! 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 Lo que pasa es que con esto, si puede ver que iba a quedar todas todas las manos. ¿La que va a quedar sin? ¿Esto va a volver? ¡No! No hay que tener la bola de la cinta número. ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos. Luz, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Vamos. Espera, ¿no? No. Es como cuando la tienes que hacer... ¡No! ¡No! Es más arriba, Alicia! Es más arriba. Hay que darle más arriba. ¡Oh! ¡Vvemos! ¡No! No está allí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Puedes desar la boca? Mira aquí en la cocodera. Ciracillas, ciracillas. ¡Venga! Tienes que estar de espalda, Marina. Tú tienes que mirar por la pared. ¡No, vale! ¡Ven! 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 Cuando estallan a parar, no se caen de espadillas. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 No, pero al que no iba bien... ¿Quién va? ¡ onde? ¡Aaaaaaaaaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Afa! ¡Fuera! ¡Gracias! ¿Qué pasa, cuidado? ¿Qué pasa? Yo voy a dar régalo. Vamos J codes. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo hace aquí? ¡Gracias! ¡Es que lo que pasa también es que no hay en campo! ¡Para tanto! ¡Estoy dando sus chicas! ¡Venga! ¡Vamos por lo que vamos! ¡Uy! ¡Cuando quieras acabar, acaba! ¡Si quieres que siga, me puede ser fatal! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Sianas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!